No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Resto Amador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este viernes 13 ¿Viernes 13? Viernes 13 de enero del 2023 Así es de que raza, no se asusten, vámonos con las noticias No puedes jugar boxeo Golden Boy inicia este 2023 con una cartelera donde estará el orgullo de Santa Ana, California Alexis Rocha, el Lex, que cabiera con récord de 21 victorias, una derrota, 13 knockouts Y quien estará defendiendo su cetro, Nabo Welter Ante el oriundo de Atlantic City, New Jersey, me refiero a Anthony, el Juice Young Que osenta una foja de 24 victorias, 2 derrotas y 8 knockouts Este combate estará pactado a 12 giros, 12 vueltas, 12 asaltos Y se llevará a cabo el sábado 28 de enero En el YouTube Theater allá en Inglewood, California Y será transmitido globalmente a través de The Zone En más, anunció su retiro Rocky Fielding después de 26 años en el deporte de los puños Fielding publicó un comunicado en sus redes sociales Y en resumen, esto fue lo que dijo Hoy estoy anunciando mi retiro del deporte del boxeo Estuve 26 años en este deporte Desde los 9 años cuando iba al gimnasio Stucky ABC Gym Para estar en forma y jugar fútbol También mencionaba el ex monarca mundial Lo siguiente Cumplí mi sueño de ser campeón mundial Y pelear en el Madison Square Garden Y que Michael Buffer anunciara mi pelea Al final, agradece en general A todos los que fueron parte de su equipo Y por supuesto a su familia Rocky Fielding Cuelga los guantes dejando un récord de 30 victorias Con 18 knockouts y 3 descalabros Todos por knockout Bueno, vámonos con más Hoy viernes, la campeona mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo La canadiense Kim Clavel Enfrentará a la campeona mundial mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo Me refiero a la mexicana Jessica Neri Plata En un interesante duelo unificatorio Que se llevará a cabo este mismo viernes 13 de enero En el Place Belle La Ball, Quebec, Canadá Así es de que la pelea es organizada por Ivan Mitchell De Gym Promotions Y será televisada por ESPN Ayer jueves se llevó a cabo el pesaje oficial de esta cartelera Con Kim Clavel marcando 107.8 libras Mientras que la mexicana Neri Plata Detuvo la romana en 104.2 Para este duelo pactado a 10 episodios De 2 minutos cada uno por cierto En el límite de las 108 libras Recordemos que este combate inicialmente estaba pactado Para el primero de diciembre Pero tuvo que ser pospuesto Porque Clavel, bueno, tuvo influenza A ver, hablemos de un dato de esta pelea Que me gusta Kim Clavel tiene 31 años Ganó su cetro del Consejo Mundial de Boxeo Allá el 29 de julio en Montreal Derrotando en aquel momento A la titular Yesenia Gómez También mexicana Por decisión unánime A 10 asaltos allá en el casino de Montreal Bueno, se convirtió en la segunda mujer Y en la octava campeona del Gym Promotions Clavel tiene un palmarés por cierto De 16.0 con 3 nocaos Por su parte, nuestra paisana Nery Plata Ganó su título Minimosca de la asociación Al destronar a la escampeona argentina Jessica Bob en su última pelea En marzo del año pasado En Panamá En una gran actuación Plata Nery Plata tiene un récord de 28 victorias Dos derrotas y tres nocaos Ambas boxeadoras buscarán lograr Fíjense que interesante Su primera defensa de los títulos Y vámonos con Samson Lukowicz Perdón Y Samson Boxing Que anuncian, bueno, con bombo y platillo La firma del gran prospecto dominicano De peso superhuelte Raúl García Para un contrato promocional Recordemos que García No solamente tiene pegada Es rápido Y tiene por hoy un récord de 12-0 Con 10 nocaos Tiene 24 años Es de Santo Domingo, República Dominicana Y en el terreno amateur Él peleó más de 50 ocasiones Antes ya de convertirse en profesional En mayo del 2021 Él fue caminando muy rápido El terreno profesional Con muchas victorias Y, bueno, incluido El triunfo ante su compatriota Al quitar al invicto Francisco Ernesto Sánchez Las palabras del dominicano Para citar algo de lo que dijo Dijo lo siguiente Sé que mi carrera despegará Con mi promotor Samson Lukowicz Y el manager César Manguita Mercedes A cargo de mi dirección Se decía muy feliz El dominicano Fíjense qué bonito No puedo esperar para estar En el tipo de grandes peleas Que solía ver en la televisión Cuando era joven Creo que pertenezco A los mejores de la división Y vámonos con más El ex monarca mundial El mexicano Regiomontano El de Regioland Francisco Chihuahua Rodríguez Se prepara con todo Para su compromiso Este 27 de enero Ayer en Monterrey El Regio enfrentará A Joel Córdoba En una velada De Box Stars Transmitida a través de ESPN Aquí el mensaje Del Chihuahua Rodríguez Desde Bulgaria La tierra por cierto De mi querido amigo Risto Stoichkov Aquí el video ¿Qué onda mi gente? Gracias a su amigo El Chihuahua Rodríguez Y quiero invitar a todos Este 27 de enero Show Center Allá en Monterrey Espero contar con todo su apoyo Aquí estamos nosotros Desde Bulgaria Preparándonos Echándole muchas ganas Porque ya saben que me gusta Brindarles un muy buen Espectáculo Y así va a ser Saludos a todos Y para acá Como saben El boxeo está lleno De sacrificios Y así sea de noche En la madrugada A la hora que sea El campeón A futuro Mauricio Albrón Colara Se la parte Con el sueño De ser campeón mundial Aquí el video No puedes jugar boxeo Es presentado Por The Aquino Destinations Destinos del sueño Dejamos albrón Colara Y nos vamos con una noticia Muy triste Pues el escampeón mundial De peso pesado Jerry Cotzi Quien luchó contra muchos Muchos grandes contendientes Y campeones mundiales A fines de la década De los 70 y 80 Murió el día de ayer En su país de origen Allá en Sudáfrica Cotzi De 67 años Murió después de una Brevísima Fíjense Brevísima batalla Contra el cáncer Informó su hija Lana A.I.O.L. Sports Una publicación Sudafricana Descubrimos que tenía cáncer La semana pasada Dijo Lana La hija del monarca Desaparecido Todo sucedió Tan rápido Y reconoce que era una Forma muy agresiva De cáncer En una semana Se fue su papá A Cotzi Le sobreviven su esposa Rina Tres hijos Y siete nietos Según la publicación I.O.L. Sports Cotzi Recordemos Destronó al campeón Michael Dokes Por knockout En el décimo asalto Para ganar el cinturón De la Asociación Mundial De Boxeo En aquel septiembre De 1983 Perdió después el título En su siguiente combate Contra Greg Page Y terminó su carrera Con un récord De 33 victorias Seis derrotas Un empate Y 21 knockouts Recordemos datos También de este campeón A los 24 años Se legitimó Como un contendiente Del peso pesado Al noquear Al escampeón Leon Spinks En el primer asalto De una pelea Que tuvo lugar Allá en 79 Fíjense En Fontville Francia Cotzi derribó A Spinks Y lo mandó A la lona En tres ocasiones Antes de que Se detuviera la pelea Como dato Para finalizar Spinks había perdido Solo su revancha Inmediata Ante Mohamed Ali Antes de que El sudafricano Cotzi Lo noqueara Así es de que Hasta aquí el noticiero Mi querida familia No puedes jugar a boxeo Como siempre Les pido que se suscriban Al canal de YouTube No puedes jugar a boxeo Compartan Manita para arriba Y sobre todo Consuman el contenido De lunes a viernes En el noticiero Y todas las entrevistas Exclusivas Les recuerdo también Que se puede jugar Fútbol, béisbol, básquetbol Pimpón, canicas Y hasta la Barbie Pero no puedes jugar a boxeo Y desde el fondo De mi corazón Raza Como siempre les digo Espero que Dios Esté en su esquina Así como Dios Esté en mi esquina Grandes planes vienen Para su servidor El boxeo Y para entregarles a ustedes Lo que se merecen Lo mejor de lo mejor Un abrazo Raza Nos vemos el próximo lunes En el noticiero Si te gustó Todo nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!